Termino el atraco. Petro Ocampo o las generadoras de regalías por Álvaro Ramírez González. Nunca me gustó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Gustavo Petro lo fichó como una estrella, pero fue el ministro de Hacienda el alcahueta de todas las picardías que tuvo que hacer Ernesto Samper para no caerse de la presidencia de la república. ¿Recuerdan el Proceso 8000? El mismo que Samper terminó descaradamente absuelto, después de todas esas picardías que compraron los votos de la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes con el fallecido Heine Bobollón a la cabeza. Ocampo fue el ministro de Hacienda de Samper y del Proceso 8000, por eso nunca me gustó. El mismo Ocampo fue el ministro estrella que pichó Petro y después, en su estilo, lo sacó como un perro, dado que se enteró que ya no era el jefe de la cartera por los medios de comunicación. Fue Ocampo quien tramitó y sacó aprobada la única reforma que le ha pasado a Gustavo Petro, la tributaria. En esa reforma Ocampo, consecuente con la política Petro de acabar con las empresas extractoras de petróleo, carbón y níquel, metió un artículo perverso por ilegal y un verdadero exabrupto contable y tributario. Un vulgar raponazo a las compañías extractoras. Ellas pagan unas sumas multimillonarias por regalías a los municipios donde peran, que después el ministro Juan Carlos Echeverri diseñó una fórmula para repartir un pedazo de ellas a todos los demás municipios no productores. Esas sumas millonarias que repartían las petroleras, carboneras y productoras de níquel son natural y contablemente un gasto para esas empresas y como tal, lo restaban de sus ingresos para llegar a la utilidad final y sobre esta cifra pagar el impuesto a la renta. Así se hace en todo el planeta. Ocampo presentó en la reforma un artículo que le prohibía a las compañías extractoras deducir de sus ingresos esas regalías. Un verdadero perpetuo contable tributario ilegal. Eso representaba para esas empresas un sobrecosto absurdo y monstruoso en sus finanzas. Petro quería y quiere acabarlas. Por muchos meses esta absurda norma tuvo a las extractoras sometidas a pagar esa suma legal y violatoria de todas las normas contables del planeta. En noviembre pasado la Corte Constitucional tumbó esa norma de Tajo. El gobierno Petro apeló con tutela y en última instancia como quiera que ese atraco le daba 3,3 billones anuales de ingresos a la nación y acaba de ser negada en última instancia por el tribunal. Recupera las expresas extractoras, unos recursos gigantes que el estado les estaba robando y se cae un esperpento contable, tributario ilegal del ministro Campo. Por eso y todo, lo de atrás jamás me gustó. Me parecía oportunista y acomodado y hoy además abusivo y irresponsable. Y Petro lo sacó por el chul de basuras.